Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien. Este año tenemos el evento Hire Fair, que es un evento anual y para quienes no lo conocen, este evento es un evento de cabellos, participan varias tiendas, varios creadores que se dedican a crear cabellos y lo genial de este evento es que por cada compra que hagamos, un porcentaje se dona a la fundación Wigs for Kids y también si ustedes no tienen la oportunidad de comprar, hay varios puntos aquí en el sim donde ustedes pueden donar. Esta vez el evento está dividido en 6 regiones y en algunas de las tiendas van a poder encontrar un regalo, no son muchos pero están muy lindos, así que los invito a que vengan a visitar el evento y que si tienen la oportunidad, compren algún cabello o hagan una pequeña donación y les dejaré con el vídeo mostrándoles los regalos, espero que les gusten y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.